7.500 internos en Bellavista no tienen servicios médicos, así lo confirmó hoy Atelier Antioquia Noticias el gerente regional de Caprecom, la EPS que atiende el centro carcelario. El directivo afirmó que busca hojas de vida para poder prestar el servicio. La falta de médicos en la cárcel Bellavista es debido a que son muy pocos los galenos que aceptan trabajar allí y los que lo hacen renuncian rápidamente, así lo aseguró el gerente de Caprecom. Algunos argumentan el tema de seguridad, otros dicen no estar interesados por la alta demanda que se presenta en estas penitenciarías y como te digo es la oportunidad para decirle a los médicos generales, presenten hojas de vida, necesitamos en este momento tres. En cuanto a la falta de medicamentos en el penal argumenta que se debe a que la alta demanda hace que las medicinas se acaben antes de lo programado. Hacemos un contrato X por tal cantidad de plata para un presupuesto de dos meses y se nos agota en mes 10 días. Entonces toca empezar con el nivel central a presupuestar esos otros 20 días que se nos quedan por fuera. Según Caprecom por ahora no hay ninguna aseguradora o EPS interesada en prestar el servicio en las cárceles, debido a que la UPC que reciben por cada recluso es muy poca y no alcanza a cubrir los gastos. Y siguiendo con este tema de las cárceles, mañana entrarían en huelga de hambre los reclusos que se encuentran en la cárcel de El Pedregal, ubicada en el occidente de Medellín. El motivo de la protesta sería el hacinamiento que actualmente se registra en ese centro de reclusión y en Bellavista. Los internos también piden que la reforma al Código Penitenciario sea tramitada este año y que las entidades de control visiten El Pedregal luego de los disturbios que se presentaron el pasado fin de semana. Desde que una magistrada del Tribunal Superior de Medellín prohibió la entrada de más reclusos a Bellavista, la cárcel de El Pedregal ya registra un sobrecupo que poco a poco se convierte en hacinamiento.